Está alto, tenga cuidado. Información para jubilados, queridos amigos. ¿Quiénes son los que cobran hoy? Los beneficiarios cuyos haberes superan los 3.131 pesos, terminados en 4 y 5. Mañana los terminados en 6 y 7. Bueno, prestación por desempleo. A ver cómo estamos. Hoy cobran los terminados en 4 y 5. Mañana los terminados en 6 y 7. ¿Los jubilados provinciales cómo están? Los jubilados y pensionados provinciales cobran el viernes 29 de agosto los haberes correspondientes a este mes. Lo podrán hacer a través de cajeros electrónicos y humanos en los lugares y horarios habituales. Presten atención que hay varias asambleas municipales, por lo tanto, si usted tiene que hacer planes o trámites en alguna de estas reparticiones, no van a dar. En espacios verdes, por falta de políticas de trabajo claras con respecto al control del arbolado. En especialidades médicas norte, por falta de personal e infraestructura. En automotores, por falta de insumos. Bien, a ver, ¿hay algo más? Sin clases en el Jardín Matamal Maestro Livier de Barrio Los Eucaliptos por problemas de infraestructura edilicia y en la Escuela Molinari Romero de Barrio Parque San Carlos por falta de auxiliares. Bueno, a ver, cortes de energía, preste atención porque hoy ya hay cortes de energía a partir de esta hora en algunos barrios. Hasta las 13 en Barrio Parque Chacabuco, en forma parcial por bodas sobre red aérea de media tensión. De 15 a 17 en la zona comprendida entre Calles Bransen, Uspallata, Soler y Avenida Castro Barros de Barrio San Martín. En forma parcial por aumento de potencia en la subestación transformadora. Bueno, lo siguiente, miren. Mañana paran los siguientes gremios. Tome nota porque mañana vamos a tener un lío bárbaro y muchas actividades resentidas. A Oita Interurbanos. El titular del gremio, Miguel Herrera, dijo que harán huelga más allá de la decisión de UTA. La bancaria, el gremio anunció paro nacional en los bancos públicos y privados del país. Su OEM, en Córdoba se sumarán los empleados municipales agrupados en su OEM. Luz y Fuerza de Córdoba realizará una marcha desde su sede. Seguros, el Sindicato de Seguros de Córdoba anunció su adhesión a la protesta y pidió recomposición salarial. Alimentación, el Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación adhiere también al paro. Bueno, muy bien, sigue, mirá. Sí, ATE realizará un paro con cortes de calles en la ciudad. El paro afectará parte de los hospitales públicos. Camioneros, adhieren a la medida de fuerza en todo el país. Peones de taxi de Córdoba resentirá la actividad, pero dará libertad a quienes quieran trabajar. Los gremios aeronáuticos, en su mayoría, adhieren a la medida de fuerza, por lo que los vuelos se verán resentidos. Chequear vuelos online antes de ir al aeropuerto. Surbac, los recolectores de residuos, no realizarán sus tareas en la ciudad de Córdoba ni en el interior. Bueno, a ver, tome nota ahora de los que no paran mañana. A ver, los que no paran mañana. Empleados públicos, el CEP dice no verse afectado por el impuesto a las ganancias. No para tampoco la unión de educadores de la provincia de Córdoba. En Córdoba el gremio docente no adhiere a la medida, con lo cual sí va a haber clases, que es una pregunta que nos hacen muchísimos papás y mamás. Sadov tampoco adhiere a la medida de fuerza. Esmata y Iwom anticiparon que no se sumarán a la medida mañana. UTA, finalmente, como veníamos adelantando, no adherirá a la medida y habrá transporte urbano. UTA tampoco adhiere. Petroleros, las estaciones de servicio de Córdoba atenderán normalmente, a diferencia del resto del país. Es decir, que va a haber colectivos y va a haber clases. Bueno, muy bien, ahí está. Los que paran y los que no paran para que usted programe su día. En el caso de petroleros, en el resto del país, como dice Ivana, se adhieren a la medida de fuerza. En Córdoba van a atender normalmente. Normalmente. Lo que quiere decir que el gremio de petroleros tiene alguna autonomía para tomar su propia decisión. No pasa lo mismo con UTA, ¿no? Porque acá la gente de UTA dijo ayer a la mañana que ellos se inclinaban por adherirse a la medida de fuerza y, sin embargo, como UTA Nacional dijo que van a trabajar, que no se van a adherir, UTA Córdoba no se adhiere. Está bien. Bueno, así están las cosas.